Gira a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Aquí estamos sin problemas. Hora de conducir. La derecha está en la derecha. La derecha está en la derecha. Hora de conducir a la derecha. La derecha está en la derecha. Gracias. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Girá a la izquierda! ¡Girá a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!